¡Buen provecho, nena! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, nena! En la ciudad de Silleras. Se oyen cotorras, pero no se ven. ¡Buen provecho, nena! ¡Buen provecho, nena! ¡Buen provecho, nena! ¡Buen provecho, y tarde! Ya no se ven Ahí hay una Ahí hay una chica ¿La ves bajo del nido? Ah, sí Hay dos Sí, son dos Y arriba son Golondrinas o vencefones Esos no son animales de España Tienen de Argentina ¿Qué dices? No te entiendo ¿Qué me estás haciendo como reproche? Siempre estás haciendo comentarios negativos ¿Son así las colombianas? Dime, explícame ¿Son peores? Ah, bien Bueno, entonces tengo mucha suerte 5 Las y 15 Sí Ah, tienes algún miedo de algo Ay, tú piensas que en 15 minutos no vas a poder tomar la botella Ahora entiendo Bueno, nena Hazme un eruto Dale ¿Qué es el coche? Te ha hablado ¿Vamos? Vamos Gracias. Gracias. A la foto. Ah. Just a minute. Ok. Super. Nena, antes ese coche estaba con agua Por encima Sí La fuente ahí atrás Salían, viste, ahí donde está la pantalla Bueno, ese es un caso colombiano muy especial No me vayan a jorobar con una foto Y cada cinco minutos viene uno para preguntar Yo me adelanto rápido No me vayan a jorobar con una foto No me vayan a jorobar con una foto La nena se enamoró del surrealismo Bueno Bueno No me vayan a jorobar con una foto 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lástima que este plástico que refleja todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.